El Ministerio de Seguridad Argentina informó que 3.200 fueron detenidos por fuerzas federales y provinciales ante el desacato de la prohibición de abandonar su hogar. Oye, 3.000 argentinos por violar el aislamiento. Se detalló que del total de detenidos, 645 personas fueron aprehendidas por Gendarmería Nacional, 48 policía federal y 29 por Policía de Seguridad Aeroportuaria y 6 por Prefectura Naval y el resto por diferentes fuerzas de seguridad. El viernes 20 de marzo, el presidente de Argentina firmó un decreto mediante el cual se prohíbe salir de sus casas. Oye, hace mucho que no veíamos esto. Imaginar en la cárcel, en plena cárcel. Yo estoy aquí porque maté dos. Yo porque me salí de la casa un rato. Caramba. El otro día comentabas que se te parecía exagerada la multa de 6.000 euros en España por salir a la calle. En Italia cuesta 5.000 euros. Y lo que sucede es que, de acuerdo a los códigos penales de esos estados, se convierte en impagable de inmediato esa deuda, salvo los que tengan mucho dinero. Pero el sueldo promedio en España, un sueldo regular promedio, es entre 1.500 y 2.000 euros al mes. Entonces, como no tienen, los meten a la cárcel. Y es a lo que temen que se los lleven a la cárcel. Pero lo más impresionante es la violencia que usaron. Sí. Nada de que oiga, señor. Pero no es violencia. ¿No? No. ¿Qué es? Otra vez no lo estamos viendo. Es energía. Es el uso de la fuerza que tiene la policía. Si eso lo entendiéramos pronto aquí, habría un poquito más de orden. No existe. No existe ese concepto. Abofetean al policía y se van. Le escupen. Lo vimos. Le escupen. No, no, no. Creo que habría que entenderlo. De verdad. Yo no sé si vieron alguien los simulacros en Corea, en China. Los agarraban con una red de lejos, los sometían. Casi, casi los metían en una bolsa y los aventaban dentro de un... Esos son protocolos. Ese es el uso de la autoridad. Como tal, para eso es la autoridad. Pero aquí le soplamos al queso. Aquí se fueron al zoológico ayer, tranquilamente. No es eso. No es eso. Eso no es la autoridad. Allá una autoridad pone un alto y se tiene uno que detener. Pero hay que ver la diferencia entre autoridad y fuerza. La fuerza supeditada, así debe ser a la autoridad. La fuerza legítima del Estado, que para eso es. Es lo que dijo... Allí sí lo dijo bien, aunque las acciones fueron horribles. Peña, cuando era gobernador del Estado de México, con lo de Atenco. Fue horrible lo que hicieron con las mujeres a las que vejaron en muchos sentidos. Cuando le reclamaron, dijo, es el uso legítimo de la fuerza que tenemos las autoridades. Eso sobrepasó las atribuciones de la policía. Pero sí, el Estado tiene el uso exclusivo y legítimo de la fuerza pública. Enoelia González Olivares, de 85 años, Estado de México. Ya dejen de hablar del virus. Nos estamos muriendo de miedo, de pavor. Nos están matando. Yo soy anciana, pero tengo ganas de vivir. Mejor, Héctor, que me felicite, ya que mañana cumplo años. Un abrazo muy afectuoso. No por el de mañana, sino por los que siguen. Y la bella coquetería no dijo cuántos. Enoelia, qué bonito nombre. Sí. Enoelia, estamos con usted. Felicidades, de veras. Y que en su cumpleaños despeje temores. Que tenga bellos recuerdos y muy esperanzas en el horizonte futuro. El mole no se lleva con los temores. Va a estar enmolada mañana. Y, pues, qué bueno. Mole con arroz, arroz con mole. Y frijoles. Ah, por supuesto. Los frijoles que no falten. Cuando vea mucho, muy pobre. Todos los días, frijoles de la olla, frijoles de la olla. A veces le agregaban con caldo. Ahora, ahora, cuando me siento, o cuando hago una pequeña reunión con mis alumnos, frijoles es el centro de todo. Y eso que aquí los frijoles, como no están aderezados con manteca de cerdo, no son. Hay dos cosas que les faltan a estos frijoles. Manteca de cerdo y el hambre que yo tenía. ¿Y hierbitas de olor? No. ¿Las adecuadas? No, sí, tiene, sobre todo si tiene manteca, lleva unas hojitas de pasote, ¿sí? No, no puedo con ellos. No. No sabe, no sabe ya los frijolitos. Pues, por lo pronto, frijoles fritos, refritos, caldudos, con manteca de cerdo. Con manteca. No, era, era, pero era de todos los días, ya estaba yo harto. Y, y aquí, sin ser tan buenos, qué maravilla en una reunión, cuando llegan los frijoles. Y después de los frijoles, el chocolate, los chocolates. Bueno, eso es vivir. ¿Quién inventaría los frijoles, Charlos? Ay, quién sabe, pero le quedaron riquísimos. No, pues las abuelitas, los entrepasados. No, yo creo que las vis-a-vis-a-vis-a-vis abuelitas. Sí. ¿Cómo les dicen los chornos, los qué? Chosnos. 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 Yo creo, Eva le dio la manzana, si en lugar de eso le da frijoles, hubiera sido sabio doblemente, Adán. Es que, usted que ha leído tanto, no ha leído esa parte. Sí. El octavo día, Dios se subió a una montaña. Y le gustó tanto lo que había hecho en los siete días anteriores, que dijo, esto se merece unos frijoles refritos. Quizá con un poco de queso. Ah, sí. Es que Dios sabe vivir. Claro. Pero... Mmm hmm. Correcto. Gracias.